Ay amor, dame tu corazoncito mi vida Ay amor, dame tu corazoncito Que si no me quieres voy a quedarme solito Ay amor, dame tu corazoncito Que si no me quieres dame, dame un besito Una y otra vez vengo a pedir un beso tuyo y por favor Dame un poquito de tu amor, dime, dime por qué Ya te olvidaste del ayer, no digas que fui yo el que se equivoco y el que me traicionó Ay, dame, dame, dame tu corazoncito Que si no me quieres voy a quedarme solito Ay amor, dame, dame, dame tu corazoncito Que si no me quieres dame, dame un besito Una y otra vez, como una droga, un inyección, un trago de alcohol Te llevo dentro de mi ser, dime, dime por qué Ya te olvidaste del ayer, no digas que fui yo el que se equivoco y el que me traicionó Ay, dame, dame, dame tu corazoncito Que si no me quieres voy a quedarme solito Ay amor, dame, dame, dame tu corazoncito Que si no me quieres dame, dame, dame un besito Que pasa, que pasa, muchacha, 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 que pasa, que pasa Muchacha, muchacha, muchacha mala, has hecho de mi lo que te has querido Con un solo roce me descontrola, solo con verte yo me derrito Quisiera poder llamarte atención, que pasas de largo como si nada Yo aquí esperando que te descuente, que soy locamente de ti enamorado Muchacha mala, por qué tú me tratas así Y sabes que todo mi amor lo he guardado para ti Muchacha mala, ya déjate de presumir Que trégame tu corazon, que quiero ser dueño de ti Ay, muchacha mala Que pasa contigo, muchacha mala, estás acabando con tu desprecio Tú sabes que muero por tu cariño, y yo sé que tú te aprovechas bien Quisiera poder llamarte atención, que pasas de largo como si nada Yo aquí esperando que te descuente, que soy locamente de ti enamorado Muchacha mala, por qué tú me tratas así Y sabes que todo mi amor lo he guardado para ti Muchacha mala, ya déjate de presumir Y entrégame tu corazon, que quiero ser dueño de ti Muchacha mala, mucha mala, tu chambala No me dejes sola, tu chambala Dame el corazon, yo quiero tus besos Y tus abrazos, no me dejes sola, no me dejes sola Uh, uh, uh-uh, uh-uh Ah! Gracias por ver el video